Este partido clave de este grupo, de último partido de la fase de grupos. Empieza lo bueno del Mundial, Reven, a partir de ahora. Todos los partidos son top, porque nos queda solo este y ya los play-offs. Sí, y ahora que tenemos un partido de una muy alta calidad, quizás lo que estoy viendo es que Top Esports ha visto que la partida, desde luego, el equipo de Rx la iba a jugar a hacer el típico atraco, a Harden Gage, e ir a muerte con ellos, tanto con Onn como con Galio entrando para adelante, Bardo intentando iniciar. Entonces ellos han dicho, bueno, ya que nosotros vamos a ser iniciados, vamos a jugar la teamfight, pues a eso, a que nos inician. Y una vez nos has iniciado, Vladimir entra, intentamos hacer un poco el comeback. Aún así, desde luego no me acaba de convencer, pero bueno, era por aportar quizá un poco como quizá deberían plantear las fights. Yo no soy muy fan, sobre todo, de juntar a Vladimir con otro mago que escale muy bien por AP, porque Vladimir se beneficia mucho cuando el equipo enemigo no se puede buildear resistencia mágica y aquí teniendo a Vladimir, yo creo que haces a Vladimir un poco menos fuerte. Pero bueno, también tienes Ashe Graves, así que es un equipo con mucho daño físico, también mucho daño mágico y lo que les falta es eso, ¿no? Una forma de iniciar más allá de la flecha de Ashe o un tanque que pueda aguantar en la frontlane. Quería un draft Top Esports donde pudiesen contestar la prio de bot. De momento estamos viendo que Deftykeria, a nivel 1 al menos, se la pueden llevar, porque necesita DragonX jugar para esas marcas de Kindred. Si Piosic se lleva 3-4 en early game, empieza a conseguir esas mejoras de rango, yo creo que tiene mucho terreno ganado DragonX, ahí es donde la setup cobra muchísimo sentido. Y una setup también de Top Esports bastante squishy, pero engañosa, porque es squishy pero con mucha supervivencia. Graves y Vladimir son campeones que de manera individual sobreviven muchísimo, sobre todo el propio Vladimir sabemos que puede llegar a aguantar mucho, roba vida, tiene el charco, va a ir con Zonias. Graves también, gracias a la pasiva y a su quitabilidades, aguanta muchísimo. Y tiene Soriana y Lulu, o sea, no hay ningún tanque, evidentemente, en el equipo de Top Esports, pero sí que es cierto, Reven, que tienen supervivencia. No es un Sion con 6.000 de vida, pero es setup con doble escudo, supervivencias individuales en Vladimir y Graves, bueno, no está mal del todo, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe pueden llegar a tanquear un poquito. A mí lo que me da miedo es que de primeras me parece que el equipo de DRX como que tiene mucho más fuerza, es lo que ha dicho Futuriza, que el Limbardo, van a dominar la vole y ahora vemos que el Cangrejo ni siquiera se plantea pelear los Graves. Entonces, también en medio Galio debería tener quizá un poquito de prioridad al principio, porque Oriana es relativamente débil. Este 2 contra 2 que ni siquiera lo pueden pelear, simplemente quieren puxar la oleada e irse para atrás. Entonces, con esta ventaja que van a sacar en medio, con la ventaja de la botlane, con Kindred pudiendo farmear un poco más despreocupadamente, creo que va a ser fácil para DRX sacar ventaja. Con esa ultimate de bardo en botlane, intentar forzar diveos, y si se ponen por delante, es una compo muy fácil de ejecutar, ¿sabes? Esto es malo para Karsha, perdón, porque Karsha se ha llevado el Cangrejo de bot, la marca salía en top y apareciendo en medio en ese 2 contra 2, lo que han hecho es conseguir puxar la wave, se ha llevado los dos Cangrejos Kindred y además ha conseguido la marca. Y además, Futuriza, el equipo de DRX, que tiene una setup para iniciar desde prácticamente un rango infinito. Puedes empezar con el destino malable de bardo y luego timearlo con la cabra de Ornn. Esto teniendo en cuenta que encima tienes el vuelo aéreo de Galio para seguir con tu engage, al final tienes tres ultimates, la de Ornn, la de bardo y la de galio, para seguir el engage, que son muy interesantes para hacer cazadas constantemente. Tanto Ornn como bardo son de los mejores campeones del meta para poder pillar a gente. Y más teniendo en cuenta que no es que estés jugando contra una Leblanc y un Erreal, estás jugando contra Orianna Ashe. Sí, sí, sí. O sea que es muy fácil con la ultimate… ¡Ujo! ¿Eso qué ha sido? Ha sido un bug, sí. Ha sido un bug del espectador o una E un poco rara, ¿no? Sí. Pero eso, bardo, sabemos que contra campeones de poca movilidad es mucho más efectivo y en este caso bardo contra Ashe y Orianna, seguido de las ultimates que bien has comentado, tanto de Ornn como de Galio, es muy peligroso. Sobre todo la de Galio para complementar el engage, porque no es una iniciación primaria, pero sí que es una buena iniciación secundaria para cuando Ornn haya metido un cabezazo entre cuatro. De hecho, cuidado con Galio en medio, le va a partir aquí un poquito la cabeza a Knight. Tiene bastante daño hecho bien este inicio de partida. De momento futuro y todo muy igualado. Sorprendente que Deft haya sufrido en botlane. No ha gastado el flash, pero ha estado a punto de gastar algún summoner, yo creo. Ojo que se viene… No, no, no. Disculpa, futuro. Van a jugar ahí por la marca del gromp. Es uno de los problemas de bardo de los primeros niveles. Es un campeón que, sí, a nivel uno tiene muchísimo daño. Después, cuando tú tienes la W y la E, que son habilidades que no aportan nada en combate, contra Lulu yo creo que empiezas a perder un poco lo que es la dominancia en la línea y dependes un poquito más de Ketling. Chovic ha gastado el teleporte en medio. Le intercambiaba a Knight, que ha tenido que gastar el suyo porque estaba sin mana. Y vamos a ver lo que plantean. Yo creo que aquí DragonX tendría que empezar a jugar un poco con esos movimientos de Galio, intentar forzar algo. Yo creo que la línea para hacerlos en bot porque contra Vladimir es complicado. Comentamos lo bueno que es bardo contra campeones y movilidad, pero me gusta también mucho bardo contra Vladimir. Creo que es muchísima responsabilidad para Keria, pero en una teamfight donde tú puedas parar al Vladimir en el flanco o que puedas prevenir la ultimate con ultimate a tus propios aliados, bardo te puede cambiar completamente la teamfight en esta partida. Qué partidazo estamos viendo. Qué ganas tenía de que el Mundial empezase ya estos partidos, que a partir de ahora van a ser todos así, y nos dejásemos de partidos que no tienen valor en el grupo, de gente eliminada, de gente que da igual lo que pase. No sé, es como que mi hype ha aumentado ese último partido del día y tengo más energías que hace dos horas. Lo que hablábamos ayer antes de irnos a dormir, el hecho de que los cuartos de final van a empezar a las 12 del mediodía. Es increíble. Eso es un punto positivo. Para la audiencia también incluso. Para mí que empiecen a las 12. Mucho más en la audiencia. A ver, nosotros… Para mí despertarme… O sea, la gente ahora me va a odiar, pero para mí despertarme a las 10 de la mañana sigue siendo madrugar. Que sí, que prefiero despertarme a las 10 que a las 8. Vale, pero para mí va a seguir siendo lo mismo madrugar. Para mí lo que me mola es que también la gente que quiere seguir el partido lo pueda ver. Porque nosotros ya llevamos castellando a las 10 de la mañana 8 días. A mí ahora mismo ya despertarme 5 días más a las 8 me suda la polla. Pero que pueda haber más gente, porque el horario es un poquito más occidental o para Latinoamérica, en vez de ser ya madrugada es madrugar, no de madrugada, sino pronto por la mañana, se agradece. Y en el tercer o cuarto partido, igual en España ya son las 4 de la tarde, ¿no? Que dices, bueno, no está mal. Ya sabéis, el jueves empiezan los play-offs y después de este partido el sorteo. ¡Guau, qué ganas del sorteo! ¡Qué ganas del sorteo! La verdad, se me había olvidado que era el sorteo, tío. ¡Hostias, me acabo de poner muy feliz! No sé por qué, es que eso mola mucho, tío. Es como… Hombre, decide todo el bracket final. Claro. Ya ves por dónde baja dos y por aquí. Ya ves todo, es eso, sí. No, no, es que se ha acabado la fase de grupos futuros del Mundial. Solo queda este partido y se nos ha ido más de medio Mundial sin darnos cuenta casi. Y además yo creo que es una buena forma, una forma bonita de cerrar la fase de grupos con este partido que es de lo mejor, que se puede ver antes de esos mejores de cinco. De hecho, completamente igualado. Minuto ocho, lo único que podría marcar un poco la diferencia, o lo único que yo creo que suma un par de puntos aquí para Dragonex, es que Kindred juraría que lleva dos marcas, como mínimo la del Grompy y la del Cangrejo. No, no, partido, vamos, son espejos. Reven ahora mismo, los dos equipos, el farmeo está casi idéntico. Están muy igualados en todas las líneas. Yo lo que le quería preguntar a Futura es, ¿quién crees que está ganando en esto? Obviamente… ¡Oh! Se lo ha quedado Graves, pues mira, mini punto, mini punto para DRX. Es que eso, teniendo en cuenta que ahora mismo la presión de Galia en medio es súper importante, porque la forma de sacar ventaja que tienen ahora… Bueno, espérate que Graves va a intentar un ganqueo y eso es peligroso. Cuidado, viene Graves, viene Karsa, llega la flecha, esto puede ser bueno para el equipo. ¡Ay, qué bonito lo que ha chobardado! Le ha puesto el periplo mágico para que pueda escapar de él. Llega el combo de Graves, parece que no va a haber daño suficiente, va a sobrevivir la botlane de DRX. ¡Qué bien lo ha hecho Keria! Poniéndole el periplo mágico a Dev que hacía Red, periplo, y me voy para la torre. Evidentemente, también ha gastado todos los summoners. No, hay primera sangre y de ojo con Jacky Love, que recibía el as en la manga, pero tenía el escudo de Lulu Dragon para el campeón de la LPL. Dragón para Topis, por Geraldo para DRX. Siotic aquí muy inteligente por el helado, correcto. Dale, dale, dale. Le ha cambiado aquí objetivos y, bueno, importante la falta de summons. Yo creo que a Ketlin y Bardo les puedes llegar a castigar debajo de torre. Dragon y Fernal para Topisports. Heraldo, que se lo que es DragonX, diría que Oriana está haciéndose los picuchillos para que Piosic no pueda jugar para esa tercera marca. Yo creo que lo sabe el jungla de DRX. Aunque así se va a asomar, va a ver que no está ese campamento up. Ya va a ser donde utiliza el Heraldo. Lo preguntaba a Ryan, que ¿a quién le viene mejor? A ver, escalar. Yo creo que escala mejor Topisports. Tienes Oriana, tienes Vladimir, son campeones con muchísimo daño. Graves por delante también, pero también creo que es un pelín quizá más fácil de ejecutar la teamfight de DragonX. Topisports depende de flancos de Vladimir, de buenos ultimates a los carries. Está Bardo por ahí que lo puede denegar, así que yo creo que cualquiera de los dos equipos se lo puede llevar. El mid-team debería de ser bastante determinante. Sí, encima lo que decía Futura. Luego tienes, por ejemplo, la forja de Ornn también. Y en tu equipo no dejas de tener a Caitlyn, que escala… ¿Cómo escala Kindred, Futura? ¿Escala bien Kindred? ¿Depende de las marcas que lleves? Porque yo con Ornn creo que puede ser una campeona peligrosa late game, ¿no? Sí, depende un poco de lo primero de todo. Si hay tanques en el otro equipo, campeones que acumulen mucha vida, porque Kindred es un campeón que a campeones que acumulan vida los baja súper rápido. Contra Vladimir, por ejemplo, debería funcionar muy bien. Y luego va por el tema de las marcas. Si Kindred empieza a conseguir marcas, empieza a conseguir rango, hay un punto en el que Kindred le puede pegar a campeones como Oriana y Oriana no le puede dar con la bola a Kindred, sobre todo si temizas cañón de fuego rápido, por lo que sea, ¿no? Aunque no suele ser lo habitual. Así que si la partida sigue siendo… sigue yendo como está yendo para Piosic, yo creo que va a escalar muy bien y esa Kindred en late game puede ser condición de victoria. Además, es una herramienta súper útil para prevenirla últimamente Vladimir, la de Kindred. Que no habíamos hablado de ello, pero es que le deniega todo lo que quiera hacer el equipo. Y tú lo has dicho a futuro, Vladimir, y el propio Bardo, con el destino maleable. Antes de que explote la hemoplaga, puedes parar todo su daño. Muy interesante. La verdad que los dos equipos tienen herramientas muy bonitas. La flecha que no ha llegado encima de Keria de Milagro. Y yo diría que esa flecha mataba a Bardo. Acaba de tener aquí sangre fría el support de DRX. Cuidado, Condor, aunque se va a comer la hemoplaga, tiene muy poquito daño Vladimir. Solo una vara grande y Códice Diabólico. Ante casi ya la máscara bisal de Horn, evidentemente es muy difícil bajarte al tanque de DRX. Partido totalmente igualado en este minuto 11 y medio. 0-0 en League of Legends de maximísima calidad. El campeón de la LPL contra el segundo seed coreano. ¿Quién sabe, no? Si podría ser una final incluso del mundo este partido. Sería una locura, la verdad. No nos sorprendería demasiado. Y vamos a ver cómo utiliza el equipo de Top Esports la ventaja de haberse llevado esos cuatro summoners de la boldlane. Me imagino que… Los han recuperado casi ya, también te digo. Sí. Bueno, para el flash les quedan un par de minutos. Sí que es verdad que el curar y el exhaust ya lo tienen. Aquí que se han llevado un par de placas. Y bueno, vamos a ver. Es que es eso. Yo creo que en un 0-0… Qué partida tan igualada, Heraldo, para tirar dos placas. Este partido no lo abres ni con un cuchillo. Con un 0-0 yo creo que el equipo de Top Esports están felices. Mira, busca la jugada ahora. El equipo de DRX, a pesar de que no han recuperado los summoners, el focus es Lulu. No tiene destillo, Lulu. Llega el curar de Ase. También aguanta muchísimo. No muere. El support de Top Esports. Viene Galio flanqueando a Teleport. The Knight para salvar la vida a sus compañeros. Lo que ha aguantado Lulu con su escudo, con el curar de Ase, con el crecimiento salvaje. Ha conseguido sobrevivir. Quería a Futures un support high class. El tío sin summoners en bardo, bueno, sin el flash, ha dicho, quiero yo la primera sangre. Sí, Death Tickeria, vamos, auténticos carries de Dragonex y siempre juegan así. A intentar sacar ventaja con esas solo kills. 17 años el support coreano. Ya decía que mucha gente le compara un poco con Faker porque es como la nueva esperanza de la región. Muy, muy joven. Primer mundial para él. Subía del equipo B de Dragonex. Ojo, cuidado, Futures, porque va a haber liada la cabra de Orn, que no impacta sobre Graves. Flasheaba finalmente, Karsa. Y nos decías, Futures, 17 años, la edad con la que debutó Faker también en su primer mundial. Y bueno, no creo que consiga tres quería. De hecho, DRX no es el clarofoguito para ganar este. Pero, hombre, bueno es un rato este tío, ¿eh? Y es eso, que Biasui como que viene de la cantera. Estaba jugando en la liga de academias de la LCK, estaba en el equipo B de DRX, le han dado la oportunidad y en su primer split, que ha sido el de primavera, ha estado en el All-Star este que dicen, ¿no? En el All-Pro Team de la LCK. Empate en el marcador de oro, Reven. Impresionante. 200 de oro de diferencia, minuto 14. Eso sí, un dragón para Topisports, ¿eh? Creo que es la partida más igualada que he visto hasta ahora, porque sí que es verdad que Topisports tiene un dragón, pero claro, Kindle se ha llevado unas cuantas marcas, vamos a ver este tele por ahora, que no estoy seguro de qué haces. Cuidado, porque va a haber movida, hablábamos de Keria, toma cadenas cósmicas, que acaba de tirar Bardo Flash de Knight, que ha estado a punto de morir. Si se llega a comer el Town de Galio, que tiene muchísimo daño en este minuto, ya con el protocinturón terminado, otro Flash que va a sacar Keria, que está literalmente carrileando el solo toda la partida, ha sacado como tres o cuatro summoners el solo, se ha llevado payos, si no me equivoco, el sapo, no hay primera sangre, pero casi hay primera torre para Deft. Kindred que se está poniendo bastante por delante, antes hemos visto en el enfrentamiento en la top lane en los golems que Kindred le sacaba un nivel en ese momento a Grace, por lo tanto, no le saca el nivel entero, porque ahora mismo están los dos al nueve, pero dice Future que se ha llevado marca, ¿eh? Sí, se ha llevado marca, por lo menos lleva tres, es más, antes te quería preguntar, Future, ¿Kindred solo puede generar marcas con los campamentos o también cuando se lleva un buffo neutral, rollo dragón, varón, también se llama marca de gratis? ¿Cómo funciona eso? Las marcas spawnean aleatoriamente, la primera siempre es en un cangrejo, la segunda es en un campamento como Golems o Gromp y luego cuando la partida va avanzando, aparte de los campeones, salen objetivos neutrales, o sea, cuando llegas al punto de dragón anciano, la marca te sale el dragón anciano, ya no te salen unos picuchillos, por ejemplo, ¿sabes? Y lleva cuatro futuros, no tres, cuatro lleva ya. Ya tiene la mejora de rango entonces. Sí, sí, y primera torreta para Deft, por la presión que han metido en bot, se han llevado el dragón de nube, mil de oro arriba de RX, creo que es la primera sangre más tardía que hemos tenido en estos mundiales, minuto 15, sigue 0-0, farmeo por minuto para Galio, farmeo por minuto para Caitlyn, para todo el mundo realmente, Reven. Sí, la verdad que todos llevan un farmeo de locos, todos van a ser muy fuertes, quizá ahora lo que vamos a empezar a ver es que Vladimir, en el momento, con los ítems que tiene ahora, es cuando más va a poder abusar quizá de este On, porque On va a tener que empezar a buildearse un poquito de armadura, aparte Vladimir ahora ya, el daño que le hace a On le suda a los cojones, pero por completo. Sí, cuando tiene la transfusión al 5, el sustain infinito. Entonces ahora mismo Vladimir, creo que de ahora en adelante, poco a poco va a sacar algo más de ventaja a este On que tiene enfrente, pero bueno, ya sabemos que Or también pronto va a mejorar objetos a sus compañeros, entonces por otro lado lo compensará. Y es que encima Rush evidentemente de más cara bisal, ¿no? Para Orn que, bueno, yo creo que Vladimir obviamente va a ganar prioridad a hacer la línea, pero es que Orn ahí lo vemos, Future, su objetivo es llegar al 3 el antes posible, rushear capa de fuego solar y más cara bisal, mejorarlas y jugar para el equipo. Yo creo que aquí el carry principal es Deft, lo sabe el equipo de DRX. Deft ahora va a pasar por ese desierto que a veces pasa a Caitlyn, Future, esa travesía entre el ítem y medio y tres ítems donde Caitlyn es bastante débil, ¿no? Sí, hay una forma como de paliar un poco esto y creo que es con la will que se está haciendo, Death, que es ir a por cañón de fuego rápido de segundo, porque con la navaja de asalto y el cañón de fuego rápido tienes el autoataque este de casi mil de rango que es lo wea al objetivo y eso te sirve para jugar a hacer picks con Ketting. Además, si tienes un bardo, lo tienes hecho prácticamente, que él empiega el autoataque con el slow, bardo tira al ultimate y te deja una posición muy mala. Quería en la jugada anterior, le sacaba el destello a Knight y después con el ultimate se lo sacaba a Jacky Love, así que muy importantes los próximos minutos porque si Dragonex busca pelea, ninguno de los carries de Top Esports tiene el destello disponible. Kindred se va a rusar Filo Infinito, ¿no? Futuro, entiendo. Kindred, perdón. Pues sí, tiene pinta de que sí. ¿Filo Infinito o Kindred? Sí, a lo mejor es Guardian Angel, pero a mí me suena, que he visto a Kindreds que las que no van a por la cuchilla negra es Filo. Madre. Sí, sí. Así que también te digo, no me sorprendería un Guardian Angel, lo he visto alguna vez, pero yo diría que es Filo Infinito. Seguimos con el 0-0, Reven. Impresionante. Casi minuto 20. Desde luego es la partida más igualada de todas las que he casteado de momento en los Wolves. ¿Cómo aumenta el hype de ver esto a ver un FlyQuest Unicorns on Love? O sea, he ganado 200 de energía en mi personaje del Wolves. Sabiendo que ahora se viene el sorteo de los Wolves, que es probablemente el momento más épico de toda la fase de grupos. Estoy ilusionado. Heraldo en la midlane. Vamos a ver si lo consigue defender el equipo de Top Esports, que no tiene… Bueno, no sé hasta qué punto van a poder. Llega Orr flanqueando, ¿eh? Ojito que Orr quizá busca el engage con el Heraldo. Vamos a ver la torreta muy tocada, ¿eh? Cada objetivo se paga muy, muy caro. Viene Kiendret buscándole uno contra uno. Van a por Nine. No tiene el destello disponible. Knight, que puede dar la primera sangre. Va a sobrevivir. El midlaner chino venía a Galio también para ayudarle con ese vuelo. Finalmente, Knight, que se libra de una primera sangre que era gratis aquí para DRX. Sigue sin haber kills en el minuto 18 y 17 segundos. Y Deft, future, que insiste en este carril central. Sí, yo creo que va a aguantar aquí presionando hasta que tenga suficiente oro para el cañón de fuego rápido. Bueno, está a 500 de oro de tenerlo, así que seguramente… Falta del fragmento de Kirchai, 900. Así que seguramente después de esta oleada de cañón decidirá vaquearse. No tiene destello, pero nada. De hecho, Dev, cuidado que puede ser cazado. A Dev se le acaba de ir la cabeza. O a Keria se le acaba de ir la cabeza. Aparece Payosik con todo metiendo el pechito por delante. ¡Qué calidad que League of Legends estamos viviendo! ¡Primera sangre! ¡Primera de choque que no llega a tiempo! ¡Se va Payosik, no me lo creo! ¡Viene Jacky Love buscándola aquí! ¡No! ¡No va a ser! Impactaba la W, pero Payosik sobrevive. Han dado todos su vida para sobrevivir o para salvar a Deft. Y al final no se ha muerto nadie. ¿Qué cojones le ha echado Payosik? Que se ha metido contra todo el mundo para utilizar el respiro de la cordera. Finalmente sobrevive todo el mundo. ¡No hay primera sangre! La ha tenido Topi Sports, la ha tenido DRX, la ha tenido todo el mundo, Futuré. Por cierto, una de las cosas que iba a comentar era que Payosik, aparte de Filo, puede ir también a Double Stone Razor para buscar más picks todavía y facilitarle un maso a Galio y a Bardo la labor esta de cazar a la backlane. Y efectivamente, va a ir a por navaja de asalto. No va a ir a Filo. Torreta de Medio, que dejaba muy tocada el equipo de Topi Sports, también la tiene muy tocada el equipo de Dragon X. Y el próximo dragón de montaña, que puede ser el punto donde quieran pelear los dos equipos, pero no sé si le combinan a poder pelear. Está bastante por detrás en tempo. Yéndose Ashe y Graves a base, creo que DRX va a tener toda la setup preparada. Aparte, tiene una setup bastante buena para ahora forzar y pelear. Y esto parece como los animes de mierda, tío. No muere nadie. Los animes de mierda. Es que, bueno, claro, tú no ves muchos animes, pero ya te digo, esto es como lo típico, que no muere nadie. La gente parece que va a morir, pero a la hora de la verdad nunca nadie muere. Minuto 20.00, increíble, increíble. También te digo, se ha quedado a 10 de vida un par de veces algún miembro, pero increíble. Dragón, que se va a llevar DRX. Bardo, o sea, Orr no va a ser el que dé la primera sangre, ya te lo digo yo. Bueno, espérate, está rotando. No, pensaba que estaba rotando. Marca de Kindred que le ha salido en los golems contrarios a exactamente donde está ahora mismo. Por lo tanto, no creo que vaya a conseguir esa marca tampoco. No sé hasta qué punto va bien Kindred de marcas. O sea, me parece que no va mal. He visto Kindred peores, pero no sé qué es una Kindred yendo de puta madre a este momento de la partida y que es algo que es mediocre, ¿sabes? A ver, en solo Q puede distar más, ¿no? En solo Q al minuto 20 puedes llevar 7 y estar cargillando la partida tú solo. Pero yo creo que en competitivo, si al minuto 20 tienes las 4, que las tiene Piosic, es como tienes que estar. ¿Sabes? Más bien en la partida. Y más sin haber habido ningún kill. Qué equipazos son, ¿eh? Qué equipazos son. Llegaba la flecha y digo, ahí está la kill. Crisol de Mikael que tiene Bardo. Ya se lo ha comprado. Madre de Dios. Qué difícil es, ¿eh? Que estos equipos, da igual quién pase primero, solo dos muy buenos. Si tú comparas esta partida que está haciendo ahora Team… Joder, ¿por qué les llamo Team, tío? Top Esports. Ya es que como se llaman TES. Es que me sale Team solo, tío. Team España, parece. Con la de FlyQuest y no tiene ningún tipo de sentido. Esto es un League of Legends táctico de locos. Este es el Mundial, de verdad. Este es el Mundial, de verdad. Dev, por cierto, lleva bastante tiempo sin maquear. Imagino que esperando… Este sí que se va a hacer el Phil Infinity. Imagino que esperando para ese Spadon, que yo creo que ya lo tiene que tener disponible. Pero, mientras tanto, sigue metiendo presión en medio. Se ha llevado el rojo. Sigue presionando en medio. No tiene Salmoners por la jugada que había forzado con Keria y ya los está recuperando. Keria es el que se ha quedado sin destello porque se iba a comer una onda de choque de Oriana. Iba a dar la primera sangre, pero no. Porque flasea. Ya llegan las mejoras de Orn. Ya está a ese nivel 14. Que además, recordemos, va con el libro de hechizos. Ahora se ha puesto el exhaust. Por si Vladimir tiene ganas de partir en la cara uno contra uno. Le quita medio combo a Orn a Vladimir. Sí, de hecho, bastante más daño del que pensaba. Vladimir se cura toda la vida, pero me hace gracia que Orn te diga, bueno, te he quitado la mitad de la vida, amigo. ¿Qué tal? Bueno, lo intenta. Sí que es verdad que le saca ahora un poquito de ventaja en Farmeo a Vladimir. Recuerdo cuando te he dicho lo de que de ahora en adelante Vladimir va a poder sacar un poquito de ventaja. Es una piedra. Le ha sacado 10-15 minions. Algo es, no es mucho. Pero aún así me sorprende que Orn justo se ha mejorado de esos dos objetos. Y eso me imagino que se nota bastante. Y mira que uno escapa de Fuego Solar y otro Tabi Ninja pensando ya en Ashi y Graves. O sea, que no ha ido full MR para Vladimir y Oriana. Desde entonces ha buildado full armadura. Tengo curiosidad por ver cuál va a ser el ítem de Orn porque estamos viendo mucho a Warmog de tercer ítem. A futuro no le gusta demasiado. Entiendo que no va a ser el Yermo adaptable. Y creo que con el rubí de vida va a volver a ser una Warmog. Estamos viendo en casi todos los Orns Warmog de tercer ítem. Así que bueno. En esta partida le ve un poco más de sentido porque es una partida en la que los dos supports tienen Mikael. Las teamfights van a ser muy largas. El equipo enemigo tiene mucho sustain. Y sí que veo a Orn quedándose tocado, saliendo de la teamfight y volviendo a entrar. Pero cuando juegas contra una setup que es de bombo combo o tú quieres jugar a hacer picks, burstear a alguien e irte directamente a un Nashor, la Warmog es que no tiene ningún tipo de sentido. O sea, tú vas a pelear 5 segundos y te vas a ir. Nunca la vas a utilizar. Comprate un Solari, ponle escudo a tu carry y ya está. Knight jugándoselo un poco por defender una torre que estaba tirada. O sea que la Warmog a veces la vida a futuro es como muy apetecible. Son ítems también muy baratos. Son muchos rubís de vida para la gema vivadora o para el cinturón y es casi gratis. Mira Doran, quiere pelea, quiere movida. Llega al destino maleable. ¿Cómo que hablábamos? ¿Cómo están esquivando todo? On que se va a equivocar con el cabezazo. On que puede dar la primera sangre. Llega Galio desde el cielo para salvarle la vida. Qué mal engage acaba de hacer DRX. Vladimir, 369, que no lo ve claro. Tiene todo disponible. Tiene que correr el equipo de DRX. Y son que va a sobrevivir. Puede haber primera sangre. Chobi, que no tiene el destello. ¡Se va a meter en el periplo! ¡No puede ser! ¡No! ¡Se va a meter en el periplo y después en el respiro de la cordera! ¡Casita, casita! Aquí no me podéis matar. Creo que no podía haber sido peor el engage de DRX, que ahora está intentando defender la torre de medio. Y lo va a pagar con dos kills. ¡Vaya pedazo de throweada! ¡Tres kills para Top E-Sports! ¡Torre de medio para ellas! Y también el Nashor Futuré. La onda de choque de Knight que puede decidir gran parte del partido. Veía la oportunidad de DragonX de utilizar la llamada de la cabra por parte de On. También el destino maleable de Bardo. No impactaba en ninguno de los dos sobre los carries del equipo de Top E-Sports, que conseguían salvar la jugada. Y en el re-engage yo creo que tenían todas las de ganar. Knight, que además se había salvado la shop wave. Conseguían tres kills, también el Nashor. Y la partida que en un momento se ha roto completamente. Yo creo que era Top E-Sports con el bufo de Nashor. Se puede llevar bastante... Muy avaricioso Reven DRX con un engage que te ha salido mal. Intentar defender la torre de medio que estaba muy tocada. Muy avaricioso cuando tienes la información. Hay onda de choque de Oriana todavía. Asumes que lo has hecho mal, has hecho un engage, no te ha salido bien. También te digo, aquí DRX... Bueno, aquí durante toda la partida hemos visto un DRX muy pasivo. Sí que ha conseguido alguna ventajita, alguna marca de Kindred. Pero aquí la han liado muchísimo. Acaba de ganar la partida, ¿eh? ¡Mamasita! ¡Madre! El coach, menudo hombre de hielo, ni se había inmutado mientras su equipo daba una shop wave. Mataban a tres, conseguían toda la ventaja. Les sudaba los cojones o al menos eso parecía en su cara. Dragón que también se va a llevar el equipo de Top E-Sports. Y esto que les pone muy por delante porque Vladimir está cerca de sus terceros objetos. Hemos comentado que quizá escalaban un poquito mejor, pero que quizá también su teamfight, era un poquito más difícil de ejecutar, pero bueno, por lo que estamos viendo, la saben ejecutar y bastante bien. O sea, Night pega esas ondas de choque. Vamos, Top E-Sports tiene una setup increíble para pelear. De hecho, Vladimir tiene el gorro cerca de nivel 16. Cuando te gana tres puntos el ultimate, es un auténtico infierno para los carries de Dragonex. Yo creo que si eres el equipo coreano aquí, es mejor que te inicien. Yo creo que gana las teamfights Dragones dejándose iniciar por Ashe, dejando que entre Vladimir y utilizando ahí el respiro de la cordera y después hacer re-engage con Bardo. Si son ellos los que proponen desde el principio, es bastante más complicado de ejecutar, a mi modo de ver. No es un Nashor, ni mucho menos definitivo. Sigue bastante vivo de RX, Dragonex, pero evidentemente hace mucho daño, sobre todo por lo que decíais. Vladimir ahora mismo está ya en ese nivel 16. Vladimir que está cerca del tercer ítem. Veamos qué se compra. Tiene por ahí una mezcla. Parece que puede ser un Liandry, parece que puede ser un Zonias. No está muy claro cuál puede ser el tercer ítem de Vladimir, que está con el vincula hechizos. Y con el sombrero, el que está en el tercer ítem, yo creo seguro. Es el amigo Deft, que ya va a tener el fin infinito, igual que ASE. Realmente Reven, los AD Carries van al mismo ritmo. Sí, a mí me da la impresión de que Top Esports tiene muy claro que ellos escalan mejor y es como que están intentando ser bastante poco proactivos. Ahora saben que Galio no tiene flash y están yendo a por él, aplicándole el bufo rojo. Cuidado. ¡Qué foo! Pero ¿cómo son tan buenos? No te puedo creer. Llega la onda de choque, Pajosic, que se va a volver a librar con ese respiro de la cordera. La ultimate de Gravesque no es suficiente, la W de ASE tampoco. No sé si Chovy ha hecho ese movimiento a posta, pero ha hecho la del clip de Nil. No sé si has visto el clip de tu amigo que esquiva la flecha con la E de Galio. Pues es lo que acaba de hacer Chovy, la verdad. Muchas gracias, Chovy. De locos, eh. Yo creo que lo ha hecho a ver, eh. Puede ser, eh. Probablemente. A ver, no es que estemos hablando de, yo que sé, de miniduques jugando al LOL, ¿sabes? O sea, son peñas que saben jugar y que son realmente buenos. Por lo tanto, pocas cosas pasan de casualidad aquí. Pierde el Nashor, eh. El equipo de top esports, 2000 de oro, no es definitivo ni mucho menos, como decía Ibai. De hecho, en torres van completamente igualados, pero yo sí que creo que le ha estado un poco de aire en la setup, eh. Graves va 2-0, Vladimir ha llegado al nivel 16, va a ir Liandri, por cierto. Lo que pasa es que tiene la máscara, tiene el codice de reducción de enfriamiento, o sea que va a necesitar 1.600 de oro para completar el ítem. Se va a quedar un poco estancada, yo creo, la partida hasta el próximo Nashor, el próximo grado. Sí, es que es lo que tú has dicho, Future. Parece que el equipo de top esports, si no son iniciados, no pueden realmente jugar esta partida. Creo que tienen claro que escalan mejor y que no pueden ser realmente proactivos más allá de intentar hacer un pick porque ven a alguien totalmente fuera de lugar. Bueno, es que literalmente no tienen ningún tipo de iniciación. O sea, prefiero decir una ashe, flecha de ashe, pero es que no tiene follow-up. No hay follow-up, exacto. ¿Quién la sigue? Bueno, una flecha de ashe con Vladimir flancando por la espalda. Ok, sí, sería increíble, pero en una situación normal de front to back no hay nada. Es muy difícil, ¿sabes? O tienes un teleport a las espaldas de Vladimir o realmente no puedes iniciar. Es lo que hay en el futuro. Flecha de ashe, Mikael, instantáneo, que es lo que hemos visto. Le han dado una flecha al ADK de enemigo, cosa que es muy difícil que pase porque, coño… Y ahí respiro de la cordera y el otro es un señor horn, ¿sabes? Y al momento tal. Entonces está complicado. Encima tienen Kindred, por lo tanto, si realmente les inicias en cualquier momento Kindred puede pegar una última y que salve toda la teamfight. Es como que, la verdad, el equipo de Top Sports no sé en qué momento… Yo me imagino que si llegan quizá al minuto 45 y todos los campeones tienen cinco objetos, serán Dios y ya ganarán sí o sí por la ventaja que genera Oriana contra Galio. Ese Vladimir va a llegar a un punto que será papá. A mí me da mucho miedo, Deft, ya te digo. En tres ítems y con el filo mejorado. Cuidado con Deft esta partida, porque yo creo que pega unos palos ahora mismo brutales. También el centro que hace está en el tercer ítem. Pero mucho cuidado, hay mucho cuidado porque yo creo que es una partida súper igualada. 2.000 de hora arriba Top Sports, minuto casi 30. Se está decidiendo el líder de este grupo de último partido de la fase de grupos del Mundial. Después tendremos el sorteo, después tendremos ese sorteo que va a ser tan importante, Reven, para el futuro de G2 y para el futuro de Fanatic. Dice, Deft, ¿tienes el crisol de Mikael? No te preocupes, que también me voy a hacer el fajín de Mercurio. Nada. Es que, cuanto más lo veo, menos me gusta la set up de Top Sports, porque sí que es verdad que quizá pueden escalar mejor, pero me he imaginado aquí en mi cabecita, minuto 45, Top Sports full ítems, le cae una ultimate de Bardo a Oriana y a Ashe, o a Oriana o a Ashe o cualquiera de los dos y todo el follow-up que tiene después el equipo de DRX es tan sencillo que consigan ejecutar y a partir de ahí poder ganar la teamfight con una Kayling que va a tener también seis objetos y va a ir mamadísima. Que no sé, no, digo, ¿en qué momento? O sea, que Top Sports puede ganar porque son muy buenos y si se hacen ese tipo de rengates como han hecho antes, tan complicado. Top Sports gana con esto, con flanqueos de Vladimir en objetivos. Yo creo que esa es la teamfight que buscas aquí si eres el equipo chino. Vladimir en un flanco y eso. Cuidado, de hecho Vladimir, cuidado, de hecho Vladimir, cuidado porque llega en un momento muy dulce, tres ítems y medio, nivel 17, cuidado que esto es muy dulce, llega el town de Chobi, esto puede ser bueno para Top Sports, tres, seis, nueve, que se mete contra todo el mundo, mamma mía, lo que pega a Vladimir. ¿Qué tal? Soy Vladimir, no he hecho nada en toda la partida pero llevo 300 minions, llevo media hora, además literal, media hora esperando para este momento, el dragón se lo va a llevar Top Sports, no es alma, pero es el tercero para el campeón chino. Teleport de Galio en la top lane para ganar toda la zona de Nashor, tienen ya el cangrejo Future, no sé cómo lo ves pero team, me cago en la puta, los chinos que consiguen el control de media. Cuidado con esta jugada, Queria se puede meter en problemas, se va a meter debajo de la torreta, nos decías Future. Nada que sí, la prioridad de medio, el Teleport de Galio no aporta mucho, al final Top Sports se van a juntar en la wave de mid y te van a defender la torre. ¡Karsa ha cazado! ¡Karsa ha cazado! ¡Nos ha muerto de milagro! De Rx, por cierto, no lo hemos comentado, lleva cero kills esta partida, a punto ha estado Kindred, acabar con Karsa, ha tenido que utilizar la bola de Oriana o el escudo de Oriana y el flash Karsa para sobrevivir. ¡Qué paliza! Le ha pegado Kindred que pega una absoluta barbaridad. Llega la onda de choque o mejor dicho, el respiro de la cordera a tiempo para evitar esa onda de choque. Vuelve a sobrevivir Pajosic, que ahora sí, se va a hacer el fin infinito, 3-6-9, que aprovecha para robar el rojo, 3-6-9, es una absoluta bestia y yo creo que ahora va a ir a porzonias. El daño que ahora mismo puede ejecutar Vladimir es una locura. Ojo que quizá quieren rushear el Nashor, no tienen visión en el equipo enemigo, no se lo huelen y tienen muchísimo daño. Se han metido por la espalda, se lo están haciendo ya, se han metido por la piña, por la pala del Nashor. Va a ser Nashor para Topi Sports, va a ser el segundo Nashor para Topi Sports, está totalmente rusheado, se lo lleva a los chinos, creo que tampoco le hace mucho daño a DRX, la verdad, creo que les ha importado bastante poco porque imagino que se lo lían y no va a ser Fajín, Futuri va a ser Sorbe Maleficios para Deft, para aguantar el burst de Vladimir. Claro, confía en el Mikael Dequeria y sabe que contra Vladimir es mucha mejor opción siempre el Sorbe Maleficios. De todas formas, es poca resistencia mágica para lo fuerte que va Vladimir. Yo creo que con un buen flanco, un ultimate de Oriana, esto lo tiene fácil de ganar el equipo de Topi Sports. El problema es que, bueno, la setup de DRX, al final un ultimate de Bardo, también una buena ultimate de Kinder, te pueden salvar. Pero vemos que normalmente siempre que haya mago de pelear, a menos que sean situaciones de uno para uno o situaciones de dos para dos, siempre sale con ventaja el equipo chino y por eso están llevándose los objetivos neutrales. Además, dentro de tres minutos tienen ese alma de montaña si consiguen asegurarla que yo creo que le está prácticamente la partida. Minuto 33 de partido, solo tres kills, cero para DRX, tres para Topi Sports decidiéndose el líder de este grupo de último partido de la fase de grupos. Galio buscando la cazada, cuidado que pueden ir a por Knight. Está escondido el equipo coreano, Def que sigue limpiando la calle central, 340 minions para el tirador coreano. Está escondido de RX, Knight en problemas, Knight en problemas, Knight en problemas. Se han equivocado con el combo, no se han entendido bien. La cabra que va a impactar, Knight que se puede morir, Knight que se va a quedar un golpe. No ha sido el mejor combo posible por parte de los coreanos. Topi Sports ahora sí que va a pelear. El tonte es bueno, el combo de Galio también. Puede llegar la primera kill para Topi Sports, pero está sobreviviendo. La primera kill para DRX, perdón. Está sobreviviendo todo Topi Sports. Ha matado a Ache. Que se va a llevar Kindred, kill también, que se ha llevado Galio mientras escapaba con la Q. Escapaba y dice antes de irme, espérate que te dejo la Q aquí plantada y te voy a partir la cabeza. Ha sido un 2x1 para el equipo coreano que se va a llevar la segunda torre de medio. Va a denegar todo el Nashor para Topi Sports y la pelea por el alma future que va a ser clave en este partido. Una kill para Galio, otra para Kindred y me sorprende, lo estaba mirando ahora en los ítems, nadie lleva corta curas con Vladimir nivel 18 con 4 ítems. Ya, eh. Por eso... De rex, o sea, yo creo que al principio no hacértelo, si crees que vas por delante, no está del todo mal, ¿no? Porque dices, bueno, entra, si le damos un CC lo bursteamos, pero creo que en este momento de la partida le tienes que cortar las curas a Vladimir, sí o sí. No entiendo, eh, la verdad. Ahora que lo dices, es verdad, no hay Morelo, no hay Llamada del Verdugo, ahora Death, ahí vemos el combo. ¡Ay! Se han entendido mal, no hacía falta ese destino maleable, Reven. De hecho, era mejor ahí, el destino maleable. Sí, la verdad que no lo han ejecutado del todo bien, pero aún no ejecutándolo del todo bien, muy bien que saliera TeamFed. Aquí la última de Kindred ha sido increíble, o sea, mira, 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 fíjate, porque he visto que estaban todos a punto de morir y... ¡Uf! Ha salvado aquí la vida a todos. O sea, literal, los tres iban a morir. Y pega unas hostias increíbles para Yosic, eh. Nada. Se ha copado el filo ya. La TeamFed de TRX que creo que ha sido espectacular. Sí que es verdad que el inicio quizá lo podrían haber hecho un poquito mejor, pero a partir de ahí la última de Kindred ha sido buenísima. Creo que han hecho mucho daño y han conseguido darle la vuelta. Aún así, el equipo de Top Esports que no está del todo incómodo con esto porque ahora sí viene el punto importante, el punto de alma. Future, ¿quién crees que tiene ahora la ventaja? Vamos a ver quién tiene el control de la zona del Drake. Yo creo que estaba vaqueando Jacky Love, va a tener que cortar el back, pero si Knight se vaquea, aunque tenga el teleport, creo que le da tiempo a Kett, a pillar la prioridad de medio, a rotar hacia el Drake. Lo bueno es que tienen a Vladimir, que tiene el flanco y esto es lo que le puede dar la TeamFed a Top Esports porque según sale el Drake pueden iniciar. Vladimir está en una buena posición. Sale el dragón, ha recuperado el respiro de la cordera aquí. El amigo Payo, sigban directamente a por Vladimir, se montan en el periplo. ¡Ay, qué flash! Pueden cazar a 3-6-9 Vladimir en problemas, tiene el charco de Vladimir y se acaba de curar toda la vida. La cabra que es una vergüenza, la cabra que ha sido muy mala. El dragón se lo va a llevar Top Esports, se lo va a quedar el equipo chino, se lo va a quedar Graves. Tiene que correr ahora Dragonex, están en problemas. Alma de dragón para Top Esports. Vladimir que parecía cazado pero se ha curado toda la vida con esa transfusión. Alma de dragón para Top Esports. Aquí se ha notado muchísimo lo que ha comentado Futuro de que no tuviesen cortacuras. Vladimir que estaba a un cuarto de la vida y se ha curado a full. También quería que intentaba hacer la big play pegando un flash stun a Vladimir y de esa forma poderle burstear ya que aún no tenía Zonias si no me equivoco pero fallaba el stun por lo tanto la teamfight que salía muy mal para DRX después la cabra que llegaba mal la última entequitre que la tenían que gastar desde el inicio de la pelea cuando aún no habían gastado ni la show wave ni nada por lo tanto DRX que al menos no ha muerto o sea han perdido el punto de alma pero no han sido gilipollas de seguir intentando pelear una teamfight que tenían 100% perdida. Alma de montaña ahora eh madre mía. Fijaos el escudo de Nike cuando se pone la bola encima tienes al Lulu también que te aporta escudos yo creo que ahora es muy fuerte el equipo de top eSports lo decía Reven quería que intentaba hacer magia flasheando a la vez que tiraba la cuba hacia un lado para ver si estuneaba a Vladimir y conseguía matarlo pero no era suficiente tiene que va a quedar DRX tienen que defender este inhibidor de bot no hay ulti de Kindred no hay ulti de Kindred no hay ulti de Bardo la cabra al revés ¿qué? su puta madre madre de Dios o sea es porque no quieren pelear es porque no quieren pelear vale pero bueno aún así tiene la palante la palante no claro aunque sea le haces 100 de daño y les asustas un poquito tele porque viene aquí por parte de Vladimir la verdad que no lo he entendido muy bien lo que acaba de hacer DRX Doran que se puede morir así que pega una absoluta barbaridad va a llegar Galio desde el cielo pero se ha bajado Horn hacen cuatro ítems se acaba de bajar a Horn se ha acabo entiendo que no quisieran pelear pero es lo que dice Reven por lo menos impacta en el equipo rival claro que se que más dará la tiro para atrás bueno vale seamos amigos chicos en fin Topic Sports que puede pasar como primero de grupo puede ser un posible rival de Fanatic y G2 veremos el sorteo a continuación la fase de grupos del mundial que se puede acabar aquí onda de choque al aire cuidado que se ha quedado sin onda de choque Dev que puede defender es una Kirling en casi cinco ítems ojito se va a meter con todo en este caso Chobi pero llegaba Lulu con el crecimiento salvaje Vladimir zoneando a todo el mundo y Kirling que ha caído shut down para Graves esto es victoria para el campeón chino esto es victoria para Topic Sports que va a pasar líder de este grupo D lo intenta Bardo con el destino malable hacia la torreta pero está solo totalmente solo y esto es victoria para Topic Sports en una partida de máxima calidad de League of Legends que finalmente se lleva al equipo de la LPL sacando el emblema de los caídos sacando el emblema de Royal sacando el emblema de Invictus equipos históricos que no están en este mundial representando a los chinos a sus compatriotas también sacaban la chapa de Fanplus Phoenix han sacado la de todo el mundo cae el nexo victoria de Topic Sports que pasa líder de este grupo de DRX Segundo los rivales de G2 pueden ser Topic Sports Damwon o Genji y de Fanatic Topic Sports Damwon o Sunning correcto de Fanatic de Fanatic de Fanatic de Fanatic